Bueno, en esta parte vamos a hablar acerca de las variables que vamos a introducir en PCA. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con estas variables. Tenemos edad, altura, peso, minerales, músculo en kilogramos, grasa en kilogramos y grasa también visceral. Entonces, en este GG pairs podemos ver la relación entre las dos variables numéricas y podemos ver que hay algunas que están un poco más correlacionadas que otras. Así que hicimos este gráfico, que es el GG core plot, donde también podemos ver lo mismo y podemos ver que los minerales con el músculo están altamente correlacionados, al igual que la grasa visceral con la grasa en kilogramos y después tenemos algunas que no están o están mucho menos correlacionadas, como las que están en blanco, que sería la altura y la grasa, tanto visceral como la grasa total y también la edad con los minerales y los músculos. Entonces, para hacer PCA vamos a utilizar todas estas variables que son variables numéricas. Primero lo que vamos a hacer es centrar a la base y también estandarizarla porque hay distintas magnitudes de medición. Así que vamos a hacer estas dos cosas y vamos a utilizar el código PRINCOM. Entonces, este es el resumen de los componentes principales. Tenemos siete componentes. Podemos ver cómo disminuye la variabilidad, los desvíos estándar a medida que van aumentando los componentes. Y después podemos ver la proporción de variabilidad explicada por cada componente. En el caso del componente 1 explica el 55%, el componente 2 el 28% y el componente 3 el 11%. Ahora, si vamos a la variabilidad acumulada, podemos ver cómo el primer componente acumula el 55% de la variabilidad. Cuando sumamos el componente 2, suma el 84% de la variabilidad. Y los tres primeros componentes explican el 96% de la variabilidad. Entonces, en este gráfico vemos algo similar a lo que mostramos en números anteriormente. Vemos cómo la variabilidad va disminuyendo y que está explicada principalmente por los tres componentes. Cuando vemos este screenplot, también, pero bueno, que por ahí se ve mejor con las líneas, lo que podemos ver también es que la variabilidad está explicada por los primeros tres componentes y que, bueno, capaz el codo se hace ahí entre el 3 y el 4. Ahora vamos a analizar los loadings. Entonces, lo que podemos ver es que el primer componente tenemos todos valores que son positivos, con lo cual podríamos explicar que el primer componente tiene una relación capaz con la talla, o sea, a medida que aumenta la talla también aumenta la edad, el peso, el músculo, los minerales y las grasas. Ahora, cuando analizamos el componente 2, ya vemos que hay valores positivos y negativos. Los valores positivos serían la edad, el peso y las grasas, así que le atribuimos este componente por ahí algo más relacionado con lo que es desfavorable, o sea, la grasa. En cambio, valores negativos está la altura, los minerales y el músculo. Y por último, los componentes que analizamos es el componente 3, donde vemos que es principalmente positivo y casi en su mayoría el componente de la edad. Un 0,12 es la altura y después tenemos otros valores negativos, así que a este componente se lo atribuimos principalmente a explicar la edad. O sea, que los loadings también están representados en estos gráficos de barras y explican lo que dijimos anteriormente. El componente 1 principalmente son todos positivos y habla más de la talla. El componente 2 habla principalmente de lo que es desfavorable, cómo son las grasas y cómo es el peso, y también la edad. Y en el componente 3 vemos que principalmente está compuesto por la edad. Así que ahora vamos a explicar este gráfico de estos plots. Bueno, vamos a hablar ahora de los scores. Los scores son los valores que adquieren las observaciones originales en el nuevo espacio de los componentes principales. Y por lo tanto, los scores tienen tantas dimensiones como cantidad de variables originales y de componentes principales ahí. Nosotros vamos a analizar acá, en este gráfico, en este plot, la relación entre los scores de los componentes 1, 2 y 3. Y fíjense que lo que se observa al comparar el componente 1 contra el 2, el componente 1 contra el 3, o el componente 2 contra el 3, es una nube dispersa de puntos. ¿Por qué? Porque justamente cada componente es independiente del otro. Porque cada componente está explicando la variabilidad de nuestros datos originales de una manera ortogonal al otro. Entonces, este gráfico así, esta nube de puntos dispersas que se forma, quiere decir que los cálculos están bien hechos, que las cuentas están bien hechas. Esta parte la vamos a pasar, es una parte que codificamos para darle color. Y lo que vamos a hacer ahora es ver estos scores, pero por algunas de las variables, por ejemplo, en este caso, por sexo, una variable categórica que no participó del análisis del componente principal. Pero fíjense cómo al ver componente 1 en el plot de componente 1 contra el componente 2, vemos cómo sí se diferencian por sexo. El color salmón es el que corresponde al sexo femenino, mujeres, y el color verde es el de varones. Fíjense que los varones, el componente 1 era el que tenía que ver con el tamaño, o sea, para la derecha mayor tamaño, para la izquierda menor tamaño, los varones quedan más del lado derecho que las mujeres, el componente 1. Y con respecto al componente 2, que tenía más que ver con esto de la adiposidad versus lo magro, fíjense que las mujeres quedan más para la parte de arriba y los varones más para la parte de abajo. Ahora, con respecto al componente 3, que es el tema sobre todo de la edad, fíjense que el tema del sexo no tiene tanto que ver como para poder discriminarlo. También dibujamos, los clasificamos por el tema del índice de masa corporal. En el color fucsia quedaron las personas muy delgadas, los que tienen un índice de masa corporal muy bajo, en el verde los que tienen un índice de masa corporal en un rango normal, los amarillos en sobrepeso, los rojos obesidad, y este ya rojo más intenso es obesidad mórbida. Fíjense también cómo, según qué componente contra cual analicemos, se puede ver mucho mejor este gradiente. El componente 1 y el 2, que tenían que ver con el tamaño, el volumen, y con adiposidad versus magro, en ese se puede ver bastante bien el gradiente de índice de masa corporal, cómo se clasifican mejor los pacientes. Después hicimos también rangos de grupos de edad. Nuestros pacientes son todos mayores de 18 años, hasta 65, era Meli, si no me equivoco, y acá hay rangos de edad de a 12 años. Fíjense que el componente que más valoraba el tema de la edad es el componente 3, justamente es el que mejor forma, al relacionarlo con el componente 2, en el que mejor se ven los gradientes, esto es la gente más joven, cada rango de color tiene 12 años más, y acá arriba son los que tienen mayor edad. En el componente 1 contra el componente 2, el tema de la edad, fíjense cómo queda superpuesto, no se ve con tanta claridad. Y finalmente, vamos a mostrar con nuestros scores, vamos a graficar, a colorear los pacientes que tenían diabetes. Los que tenían diabetes tipo 1, que es una diabetes más que aparece en la infancia o en la adolescencia, eran solo 5 casos y prácticamente no se ven acá, y los rojos son los que tienen diabetes tipo 2, que son los que están más relacionados con el exceso de peso. Bien, con tener mayor cintura, con la grasa visceral. En el componente, al comparar componente 1 y contra 2, no se ve tan bien la diferencia en la nube de puntos, pero acá, fíjense, componente 2 contra componente 3, los que tienen este color verdoso, son los que no tienen diabetes. Los grises es ese conjunto, subconjunto de datos que le habíamos avisado que teníamos, que tenían datos ausentes con respecto a este antecedente. Y acá, en la parte de arriba, de la relación componente 2 con componente 3, se grafican, están prácticamente casi todos los pacientes con diabetes. Entonces, el componente 3, que era el que hablaba de la edad, la mayor edad, sobre todo de edad, ¿no? Mayor edad, mayor cantidad de pacientes con diabetes, y el componente 2 era el que hablaba de adiposidad versus magro. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de los B-plot. Vamos a, como vemos acá, vamos a graficar componente 1 versus componente 2. Entonces, podemos ver en este círculo, en la línea que correspondería al eje de las X, cómo el componente 1 está principalmente relacionado con la talla. O sea, habíamos visto que era todo positivo y que se relacionaba con el paciente que tenía más talla, tenía más grasa, tenía más peso, tenía más minerales y más proteínas. Ahora, cuando vemos el componente 2, que está más relacionado con el eje de las X, vemos que en forma positiva encontramos todo lo que era desfavorable, la edad, el peso, la grasa visceral y la grasa total. Y cuando nosotros vemos en la parte inferior del gráfico, vemos todo lo que nos parecía favorable, que eran los valores negativos, tanto la altura como el músculo y los minerales. Ahora, cuando hacemos el gráfico con el componente 2 versus el componente 3, vemos cómo está dividido el componente 2, del lado a la derecha vemos lo desfavorable, el peso, la grasa, principalmente, y el lado de la izquierda vemos todo lo que es favorable, el músculo, la talla y los minerales. Y cuando hablamos del componente 3, habíamos dicho que era un componente relacionado con la edad, y ahí podemos ver cómo en la parte superior del gráfico está sólo representada la edad. Bueno, vamos ahora a ver la distancia de Mahalanobis. Hicimos este gráfico para donde se calculó y se ploteó la distancia, y acá tenemos algunas observaciones que están bastante lejos del resto. Cuando analizamos estas observaciones, de qué se tratan, fíjense que son justamente las personas que tienen bastante peso, 191 kilos, 187 kilos, o tal vez no son tan pesadas, pero en su relación con la altura, 127 kilos, pero mide 153. Bueno, está hablando también de una relación peso y altura bastante desfavorable. O sea, estas personas que están acá, lejos del centro de los datos, estas son las personas más grandotas, que al tener más peso, también tienen más, muchas tienen más masa muscular y tienen más grasas, tanto grasas totales como grasas viscerales. Bueno, estas observaciones también las incorporamos en los plot, en los biplot. Fíjense, componente 1 que hablaba de tamaño y el componente 2 que hablaba de lo adiposo versus lo magro. Y fíjense dónde se ubican estas. Acá estamos graficando sólo las 5 más desfavorables, más lejanas, las que tienen mayor distancia. En el componente 2 versus el 3 también, graficados acá, del lado de la adiposidad. Y este es el gráfico del 1 contra el 3, en donde también, al mayor volumen, pero no necesariamente son las que tienen mayor edad. ¿Bien? Tienen más que ver esta distancia con el componente 1 de mayor tamaño y el 2 de mayor adiposidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!